105 toneladas de marfil ardieron en abril en el Parque Nacional de Nairobi, la mayor cremación de marfil de la historia. Kenya lanzó un fuerte mensaje a los cazadores furtivos. Perder a nuestros elefantes sería perder una parte esencial de la herencia que nos han confiado. Simplemente no permitiremos que eso pase. No seremos los africanos los que nos quedemos sin hacer nada ante la desaparición de los elefantes. Ante un recrudecimiento de las masacres de elefantes y rinocerontes, los países africanos se preparan. Patrullas caninas, militares para apoyar a los guardaparques o equipamientos de alta tecnología como drones, cámaras térmicas, armas automáticas. La lucha contra la caza furtiva se parece cada vez más a una guerra que los países africanos no podrán ganar solos. Si el mundo quiere ver animales como rinocerontes y elefantes en vida salvaje, entonces todo el mundo tiene que ayudar. Sería injusto dejar el problema solo a los países africanos. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la población de elefantes de África acaba de sufrir la caída más importante en 25 años. El continente cuenta con 415 mil elefantes, 111 mil menos que hace 10 años. Pero los elefantes no son los únicos amenazados. En los últimos ocho años, más de 5 mil rinocerontes fueron asesinados para quitarle su cuerno. La Conferencia Mundial de Protección de la Fauna en octubre pasado adoptó varias medidas drásticas. Tenemos que mantener este tema en lo alto de la agenda de los gobiernos. Debemos mantener la atención del público y también reducir la demanda en el mercado de parte de los consumidores que están comprando estas especies. El tráfico ilegal de especies animales representa 20 mil millones de dólares por año, lo que lo convierte en el cuarto intercambio comercial ilegal del planeta luego de las armas, la falsificación y los seres humanos. Algunos países africanos han convertido esta lucha en prioridad, pero otros tienen otros problemas a resolver, guerra, pobreza o hambre.